La Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional de Madalena Medio y la Federación de Pescadores, FEDEPESA, en conjunto con empresas de la ciudad y fundaciones, llevaron kits escolares a niños y niñas de las riberas de la Ciénaga San Silvestre con el objetivo de mejorar y brindar garantías de materiales de apoyo para que los menores de edad puedan facilitar el aprendizaje desde casa. Estos trabajos se vienen realizando en el territorio con el fin de que la población de escasos recursos obtenga su desarrollo educativo, cultural y recreativo en estos sectores de la ciudad. Asimismo, la Policía Nacional seguirá incentivando estas propuestas para el beneficio de la comunidad.